Gracias a nuestro alcalde Rafael Paredes por el día de hoy estar aquí, hacer esta entrega a nuestro consultorio de Independencia 1, agradecida con usted por esta dotación. Agradeciéndole al alcalde por estos insumos, por esta dotación y por tomar en cuenta a nuestra comunidad, que es su comunidad, en el nombre de todos mis pacientes, darle las gracias y que siempre va a contar con nosotros y que Dios lo bendiga. Porque hacer es la mejor manera de decir. Rafael Paredes, tu alcalde.